¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablando de la muerte, os voy a proponer una cosa que yo estoy seguro que os va a gustar sí o sí. Siempre ganamos por la sencilla razón de que siempre nos matan, volvemos, nos matan y volvemos. ¿Qué os parecería si tuviéramos como una especie de contador de vida y a las tres veces que muriéramos, todo entero explotará? Os molaría, ¿verdad? Incluido yo, incluido eso y como que ganaría un poco el monstruo, así pues no siempre voy a ganar yo. Decidme si os parece bien la idea a mí, la verdad que... Mira, un arquito tiene ejemplaridad, poder, cinco, infinidad, ¿vale? Pero necesito una flecha, muy bien. Decidme si os parecería bien la idea. A mí por lo menos me gustaría, pero... Madre mía, madre mía, venga, sí, 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 sí. Dos veces muerto ya, lo quitamos, ahí estamos, lo ponemos otra vez. Decidme si os gustaría, la verdad, yo creo que... Le daría un poco más como de emoción, ¿no? Porque tendríamos que jugar mucho más. Y, vale, una palita de amante. Y sería en plan de un pozo... Vale, patata. Sería en plan de cogemos, ¿no? Nos enfrentamos con tres, pum. Nos vence, vale. Otra vez con tres, pum, nos vence. A la tercera que nos venciera, no puedo coger... A la tercera que nos venciera... Autodestrucción. Todo fuera. Madre, otro line. Venga, 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 venga. Fuera. Este sí, en fin de ver con tres. Dejo que me mate una vez. Si me mato una vez, vale. Pero más de una vez no voy a dejar que me mate. Porque, hombre, no... Madre, un corazoncito. Mira, casi mejor que me mate. Porque estáis viendo, ¿no? Estáis viendo que... Hoy no estamos teniendo... Hoy va a ser el día del pillamiento. Ah, más no podés. Entonces, bueno, pues yo creo que con esa idea que os he propuesto... Yo creo que, quieras o no... Le vamos a dar mucha más emoción al... Le vamos a dar mucha más emoción. Lo que sería lo... Al... Que sé, que... Que parte lo que... Todo el mundo es que hay emoción. Que hay gasarseo. Que pillemos. Que muramos. Que se destruya todo. Y no ganemos. Que yo creo que eso siempre... Está bien. Está gracioso. Pues estas botas tienen... ¿Vale? Protección. Unifugos. Vale. Pues están muy... Pero que muy bien las botas. ¿Vale? Vale. Bueno, pues al final vamos ahí... Encantazamos ahí... De oro. O de cota, mejor. Mejor. Mucho este. Mejor. Es mejor. Es mejor. Vale. Gatitos. Y un bloque de anté. Me encanta. Voy a irse a quede porque no puedo ni picarlo. Poción. Vale, vale, vale. Ya estamos teniendo pocioncita. Vamos a tirar cosas que no necesito. Una de las primeras veces ganamos con la ayuda de las pociones. No sé si os acordáis. Pero ganamos con la... Con la ayuda de las pociones. La verdad que... Bueno. Nos vinimos bastante, bastante bien. Por ejemplo, el calama lo voy a tirar. El cerdo lo voy a tirar. El pollo lo voy a tirar. El blaster lo voy a tirar. La araña lo voy a tirar. La vaca lo tiro. Le pisma lo tiro. Es que no da araña lo tiro. Ahí estamos. Esto por aquí. Me voy a quedar solamente con las pociones. Porque todavía nos queda por abrir la mitad de los lookies. Y ahora ya veremos... Lo que nos queda y lo que no. Siguiente. Un montón de huevos. Y de pollo y de diamantes. Bueno. No me lo tampoco tan más. Son los pollos de los diamantes. Ocho diamantes. Muy bien. Cabezas. ¡Pum! Madre mía. Madre mía. No, no. Hoy es el día del pillamiento absoluto. Bueno. Pues nada. Por aquí. Ahí estamos. Esmeralda. No me interesa. Me ha tocado chef. Y de un chef. Un pool. Nunca. No me da absolutamente nada. Madre mía. Se me ha reto todo. Libros. Rosas. Pues nos vamos y así. El último. Y nada. Pues. Puff. Estamos un poquillo jodillo. Así os lo digo. Literalmente. Es que no tenemos nada. Porque esto ya no. Bueno. Esto ya no funciona. ¿Verdad? Nope. Vale. Pues vamos a tirar. Vamos a tirar. Lo que nos vamos a necesitar. Por ejemplo. Las patatas cocinadas. Mirad. Lo principal. Es las patatas. Las que comer los guagos. Porque no las vamos a poder usar. Las chuletas de saldo cruda. Tampoco. Las patatas de base. Nuestra mejor base. Aquí tenemos 5 chuletas. Las son muy pocas. Nada. Y nada. Vale. Tenemos aquí. Curación instantánea 2. Nos sirve. Curación instantánea 2. Curación. Curación instantánea 2. Lentitud. Debilidad. Regeneración. También lo puede servir. Y fuerza. Y aquí tenemos. Un momentito. Por si escucha un pulgador. Vale. Ya está. Lentitud. Y debilidad. Bueno. Le tiraremos esto al. Yo creo que sí. Se lo vamos a tirar. Curación instantánea para nosotros. Y nos vamos a ir así. Tal como estamos. No tenemos madera. No como en. En el anterior episodio. Que pudimos coger madera de algún lado. Esta vez. No tenemos nada. De madera. O sea que. Bueno. 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 Nada. Por lo menos tenemos comida. Huiremos un poquillo. Pegaremos. Huiremos. Pegaremos. Y bueno. Que comience. El duelo. Vamos a empezar. Y veremos a ver. Si nos va bien. Si no. Está por esto todo. Si está pasando mal. Escutad. El contador debería empezar. Ya. Diez. Nueve. Mira. Me ha seguido este carreté. Que bonito. Daño. Y todo. Que vamos a pillar juntos. Entonces. Decidmelo en los comentarios. Si el video te llega. Por lo menos a cincuenta likes. Y en los comentarios. Que ponéis todo. Que queréis. Que. Que. Si morimos tres veces. Pegando contra el monstruo. Se autodestruye todo. Lo hago. Van a hacer bastantes. Vlogs. Bastantes comandos. Bastante. Lío para mí. Pero por ustedes. Ya sabéis que estoy dispuesto a hacerlo. O que sea. Así que. Ponédmelo en los comentarios. Y lo haremos. Dos. Uno. Y. Vamos a ver. Que pasa. Que pasa. Cero. Ahí estamos. Vale. No se ha generado el bicho. No se ha generado el bicho. No se por qué. Puede ser que este bicho no se genere. Lo vamos a generar nosotros. Y ya está. No pasa nada. Mira. Esto. Está aquí. El huevo este. Algunas veces. Yo creo que tiene que ser por el mod. Se genera y otras veces que no. Así que bueno. Madre. Bueno pues. Ya habéis visto el resultado. No pasa nada. Ahí estamos. Abrimos esto. Vale. Y vamos a tenerle. Aunque sea. Las pociones. Para ir a hacerle algo daño. Pero madre mía. Nos ha matado de un golpe. Puede ser que nos haya matado de un golpe. Y de otro golpe. Y de otro golpe. Madre mía. Que no vamos a poder ni tocarlo. Que no le vamos a poder ni tocar. Que nos mata de un golpe. Que nos mata de un solo toquecito. Nos mata. O sea que no. Es que. Madre mía. No, no. Es que nos mata de un sol. Pero es que no vamos a poder hacer nada. Bueno pues. En vista de esto. Aquí entraría. Lo que sería la dinámica. De la. De la explosión. Vale. Porque es que como veis. Es que no podemos hacer nada. Pero como esta vez. No puede pasar de ahí. Vale, vale, vale. Y si le intentamos hacer una. Y si le intentamos hacer. Lo que sería una. No, no, no. Es que no nos dejen acercarnos. Vale. Pues entonces vamos a hacer una cosa. Como todavía no. No podemos. O sea. No tengo activado la TNT y tal. En situaciones como esta. Voy a coger algo de aquí. Porque es que si no va a ser imposible. Aunque sea. Aunque sea algo para protegerme un poquito más. Porque es que si no. Es que nos va. No vamos a dudarle nada. Madre mía. Es un mega ultra. Poderoso. Ahí estamos. Vale. Así que ya tenemos más velocidad. Tenemos. Esto. Yo creo que ya sí. Que sí. Que con esto. Vamos a poder. Pegarle. Bastante. Madre mía. Vale. Estoy así. Ya ha sido un duelo más. Más. Diría yo. Ahí estamos. Madre mía. Madre mía. Ahí estamos. Venga. Venga. Ven bonito. Ven por aquí. Ahí estamos. Ay. Madre mía. Qué rápido que somos. Pues esto. Tenemos. Súper mega ultra. No sé cuánto. Y hasta luego. Bueno. Ha sido bastante fácil. Muy. Pero que muy fácil. Sin que vamos a ponerlo. Ya que hoy. Que nos ha hecho la faena. Vamos a hacer una cosa especial. Y es. Vamos a enfrentarnos contra. Tres de estos bichos. Tres. Y yo creo que puede estar. Muy. Pero que muy bien. A ver si nos regeneramos pronto. Si nos cogemos una manzanita. A ver. Creo yo que nos. Regeneremos. ¿No? Nos cogemos una manzanita. Ahí estamos. Pues me va a regenerarnos más pronto. Y ya está. Y una vez que nos enfrentamos a los tres. Minotauro esto. Terminamos. Y bueno. Perdonad por este fail. Pero es que el bicho ha sido mucho más poderoso que nosotros habéis visto. Yo creo que lo mejor va a ser el sistema de coger bicho antes. Porque bueno. Madre mío. Venga el último. Ahí estamos. Y bueno. Que empiece el salseo. Vámonos. Que vamos. Por aquí. Madre mía. Madre mía. Venga. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Venga. Vámonos. Ahí. Ahí. Vámonos. Venga. Vámonos. 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 Me voy. Me lo pillamos. , me lo pillamos, me oigo. Madre mía. Madre mía. Mirá , mirá, mirá. No, no. Vámonos. 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 Explosiones, pues ya sabéis, el like 50, 50 likes De nada, es el reto Esta vez, y nos vemos En el siguiente video, hasta pronto